El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. Imaginemos una sociedad en la que la corrupción está aturnillada a todas las instituciones y la impunidad es la norma. Los ciudadanos viven con miedo constante, ya que los criminales son tratados con suavidad y rara vez enfrentan las consecuencias graves por sus acciones. En esta sociedad que deja cosas como la que veremos a continuación, sucedan. La justicia se vuelve un concepto abstracto, reservado solo para aquellos con suficiente poder o influencia. Como resultado, la confianza en las instituciones y la moralidad colectiva de la sociedad se cae. No voy a narrar todo el suceso porque ya lo hice de manera automática en mi cuenta de TikTok. A continuación verán lo que sucedió con este crimen a plena luz del día. Crimen de una policía en retiro. Todo empezó a las 8 de la mañana, cuando en su casa de la Villa 31, Oscar Gustavo Valdés le dijo a su pareja que se sentía mal, que tenía vómitos y que le dolían las piernas. Como no tenían dinero para ir al médico, decidió ir hasta retiro en subte, desde la estación Malavia de la línea B. Ya en la estación de retiro, antes de cruzar los molinetes, se le acerca un personal de seguridad privada consultándole si se sentía mal, recordó la pareja de Valdés. Él le respondió que no, pero que le dolían las piernas. Así, decidieron sentarlo en una silla que se encontraba en el lugar para darle asistencia médica. Después la víctima, la oficial Salazar, lo intenta acostar en una camilla y es acá donde Valdés se resistió a ser acostado. Otros testigos afirman que fue por una discusión con el personal de seguridad en donde intervino la oficial. En ese momento, Valdés saca el arma de la cintura del personal policial y empieza el tiroteo. Se escucharon al menos cuatro disparos y uno de ellos habría impactado contra la oficial, que finalmente murió. Oscar Gustavo Valdés tiene 30 años y, según lo informado, cuenta con antecedentes por violencia de género con data de 2021 y por resistencia a la autoridad en 2020. En cuanto al hecho, la oficial que pertenecía a la policía de la ciudad estaba en servicio durante el mediodía de este martes 14 de febrero, la empresa que tiene la concesión de los subtes. La policía intervino. Cuando sucedió su baja por este malviviente, los compañeros de la oficial que la asistieron modularon de carácter en prioridad. A continuación el audio real. Modula solamente el HP, modula usted el HP, nada más que usted. Para el fútbol, para el fútbol. Santafea hacia el fútbol. ¿Cómo va, vestido? Modula solamente el HP, Santafea hacia el fútbol. Más buena de crecimiento. Por favor, en prioridad. Digo una cosa de vida, la ambulancia, por favor. Señor, por favor, en prioridad. Cuando quiso calmar al hombre, él le sacó el arma reglamentaria y le disparó dos tiros. Uno de ellos dio en el pecho, atravesando el chaleco antibalas, y el otro impactó en su cuello. Los testigos llamaron al 911. El SAM asistió al lugar, se la reanimó, pero la trasladaron de urgencia al hospital Churruca en helicóptero ya que tenía un paro cardiorrespiratorio, de acuerdo a lo que informó el titular del sistema de emergencias, Alberto Crecienti. Poco después, la mujer falleció. Maribel Salazar vivía en la localidad bonaerense de Glú. Estaba en pareja y tenía dos hijos, uno de 13 años y otro de 5. Según su currículum, la oficial se había formado en la Policía Federal. Ingresó en 2014 y trabajó en esa fuerza hasta 2016. Un año después, pidió el traspaso al gobierno de la ciudad para sumarse a la policía local, donde prestó servicio en la Comisaría Décima y luego pasó a la Comisaría Comunal 7B. Desde 2018 se desempeñaba en la División Subtes de las Líneas C, D, EIH y Premetro. En una sociedad así ya tenés que dudar de ayudar a alguien o no. ¿Por qué es porque te pueden cagar o te pueden simplemente matar? Claramente se va perpetuando en un ciclo de deterioro moral y degradación social. Perdón en una vida es algo irreparable y jamás tiene que suceder en manos de nadie. En cuanto a un uniformado, en este caso, un policía que cayó en acto de servicio es una de las tragedias más tristes que puede experimentar una comunidad, sacando lo obvio, su familia, amigos y colegas. Esta pérdida que la comunidad tiene es la de quedarse sin un defensor valiente y dedicado. Y la muerte en acto de servicio es un recordatorio triste y conmovedor de los riesgos que enfrentan los diferentes miembros de la Fuerza de Seguridad y Armadas. El sacrificio que hacen para proteger a nuestras comunidades. Muchas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si sos nuevo o nuevo en el canal, dale una suscribida, una manito arriba y todas las cosas que ya sabés. Les recuerdo que va a haber contenido exclusivo para miembros del canal. Así que por un precio ridículo te podés suscribir. Mejor dicho, unir. Así que nada gente, muchísimas gracias nuevamente. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy y nos veremos en siguientes videos. Bye. ¡Gracias!